Ok, empezamos, vamos allá, viene Bobo, viene Bobo, viene Bobo Mirad este hermoso país que tenemos, caballeros Va a ser la última cosa bonita que veáis en un tiempo Nicolás Mendoza Mierda Si has acabado aquí conmigo es que lo habrás cagado bien Más vale que tengas cuidado con esa arma Antes de que uno de estos caballeros te la quite Me encanta cuando llevo polis corruptos en mi autobús Me recuerda que el sistema funciona Ay mi madre Parece que este es un policial corrupto y lo metí en preso por eso Es tuve el viaje, detective Si, exactamente eso fue Este es un policial corrupto y lo metí en preso Ay, pero este juego empieza como bueno de una vez Miami, Florida Vale, es esta Ok, do policía tranquilito como los bad boys Tú sabes O ya, estamos jugando ya Esto no nos llevará mucho tiempo ¿Qué tal si nos encargamos de estos tíos y luego pillamos algo para comer? Como quieras Conozco un restaurante cubano cerca que no está mal ¿Cubano? Dios, Anthony, que estás en antivicio Puedes permitirte algo mejor que judías con arroz ¿Estás de coña? ¿Judías con arroz? Déjame pedir por ti Tengo una idea ¿Y si elijo yo el sitio? Te lo juro No volverás a comer plátanos fritos nunca más ¿Has probado la comida cubana? Creo que esta vez deberías tomar la iniciativa ¿Vale? Entra con autoridad Comprueba las esquinas Encuentra a nuestro hombre Y lo reducimos antes de que puedan reaccionar Vale, no es mi primera vez Pero sí conmigo Vamos al flow Vamos allá A la cuenta de tres Vamos allá La voz de hombre Llamar a la puerta Policía Vamos a entrar ¿Qué es lo que coño? ¡Llevan las manos donde pueda verlas! ¡Que no se muevan ni Dios! ¡Todos quietos! ¡Alejaos de la mesa! ¡Atrás! ¡Has llamado a la puerta equivocada! Se va el Mac aquí, gente A apuntar, ok ¿Y si me quita el ralo de la cara? Nick, espósalos y salvamos cargándole Vamos a espósalos, vamos a espósalos, gente Mire, espósalos a muerte primero Ok, vamos a espósalos de una vez Arrestar De una vez Ya tú sabes, hermanito, estás preso Ahí Perfecto Se prendió esta mierda, hermanito Bobo El otro Arrestado también, Carlito Ya ves, es un puto chiste Mañana por la mañana estaré fuera, Poli Y lo sabes Me encanta ser policía, bro Y ese montón de coca ¡El hueso! ¡El diablo! ¡Maldita vieja! ¡Dios mío! ¿Y qué fue? El día entre, mira, los billetes ¿Y qué carajo fue eso, bro? Oh my God Comprobemos los cuerpos, dicen Déjame ver Recoger objetos ¡Wow! ¡Dios mío! ¿Y qué fue lo que pasó, bro? Por eso es mujer vino con una copeta Una licencia Una cédula ¿Te suena? No Callejón sin sanidad What the fuck, bro Es una pena que no quede nadie Aquí en interrogar Estaba harto de hamburguesa Uy Llegó otro Ay, mi madre A correr Hay que caerle a todo el tiempo ¡Párate ahí, ven! ¡Párate ahí, párate ahí, párate ahí, párate ahí! Se tiró por aquí ¡Mierda, se ve en un carro! ¡Ah, pero es un malo! ¡Ay, mi madre! ¡Se armó! ¡Está loco, eh! ¡Vamos, el flow! ¡Ay, papá, Dios! ¡Ey, se tiró por la ventana y de todo! ¡Cuidado, cuidado! Se armó, gente Una persecución del diantre que hay aquí Ahora mismo, eh Él quiere escapar Pero no va a poder ¡Ay, mi madre! Se prendió esta mierda, bro Cuidado, cuidado ¡Ah, pero el pana! ¡Ay, mi madre! ¡El hueso! ¿Tú estás loco? Este tipo no se ve escapar, bro Yo soy un piloto ¡Ah, mini Toretto! Me llega, manito Quiero ser mejor ¿Qué fue? Mira eso, bro Una cabra que soy, eh Allá va, allá va, allá va Tenemos que atrapar a la gente ¡Ahí, ahí, 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 ahí! ¿Le disparó? Se armó ¡Ay, mi madre! ¡Qué película, bro! Los verdaderos bad boys, manito No te muevas ¡No te muevas, no te muevas, no te muevas! No hagas ninguna estupidez Diablo, bro Casi queda muerto, bro Ok, vamos a sacarlo, gente Ahí ¡Salven, salven! Cuidado si te mueves ¡Estás preso, coño! ¡Ah, ya has oído eso antes, ¿verdad? Se prendió esta mierda, gente ¡Qué juegazo, papá! Ah, brutal la primera misión, bro Me subió el hype ¡Empezamos esto, gente, entonces! Ok, episodio 1 Vuelta al cole Perfecto Identifique y arreta sospechosos Y con órdenes de arresto Activas para ganar recompensa Consigue pruebas para completar archivos del caso Y desbloquear armas especiales Perfecto ¡Salimos la noticia, gente! ...o salto de la policía A un hotel en Overtown Es el cuarto incidente violento De esta semana en Miami Relacionado con las drogas Vamos hacia el centro Para realizar una entrevista en directo En exclusiva para Sky5 Al capitán Julian Doce Esta es una investigación en curso ¿No hay comentario, señor? Es una investigación en curso Es el comentario Si no hubiera comentarios Diría sin comentarios ¿Dónde demonios están todos? Guerra de drogas, señor Lo he visto en la tele Como en los 80 Quizá mañana me ponga mi traje blanco de lino Espero que con una camiseta rosa Mientras tanto, esto daré Estás en misión especial Detectives Mendoza y Dao ¡A mi oficina! Esto es una película, gente, literalmente ¿Y qué fue? ¡Ay, Dios mío! Más o menos Bien, seréis compañeros Sentaos Mendoza, hoy has incautado varios kilos de cocaína Enhorabuena Ahora dime por qué marcan la coca Es el símbolo del fabricante Demuestra que está sin cortar Correcto La coca tenía un sello que no habíamos visto Vuestra última captura dice que es de Tyson Lasford Con quien la detective Dao ha tenido varios encontronazos Quiero que lo traigáis para hablar con él Señor, la última actuación de Mendoza No te ofendas Fue una cagada total Os llevaréis de fábula La tipa no quiere trabajar conmigo La tipa no quiere trabajar conmigo ¿Y qué? Güey, pero los carros de aquí están duros, loco Tu carro de policía está en otro nivel Ese parece un Chevrolet Camaro, ese Ok, estamos aquí Yo soy el acompañante de la equipa En la habitación del hotel seguía las instrucciones de Stoddard Ya, claro Nada de excusas, detective No es una excusa Solo contexto Qué gráfico, gente Qué gráfico Brotamos en Miami, manito, no bulto Su coca es para los ricos e incautos Los tíos que arrestaste, Tyson juega en otra alivada Pero a veces les pasa regalitos a sus antiguos colegas del barrio La ambientación brutal, gente Los edificios Ey, pero van a chocar ese pobre hombre Brutal Qué película, gente Eso es lo que hacemos, ¿no? Recoger la mierda Justo como decías, Tomar ¿El qué? Que te encantaba ser policía Eh, agente, agente Dios, el tipo este Oye, aporo Deja tranquilo el parabrisas Dios mío Vale, vale Y si, y si Detective, deme Debe solo cinco dólares Loco, what the fuck Es que Soy todo un emprendedor Lo siento, cuando estoy de servicio Vale, vale Muy bien Bueno, agente Ocúpese del barrio Tenga cuidado, ¿vale? Loco Y así mismo en la vida real, loco Increíble Brutal, bro Y este juego salió en el 2015, creo, gente Y miren lo gráfico que tiene Oye, ¿qué pasó aquí? ¿Y qué pasó aquí, proyecto policía? Será un registro de drogas Ay, mi madre No consiento ningún registro Tengo una causa probable, capullo No necesito consentimiento Oh, my God Increíble Vamos allá Vamos a la doce, gente Vamos a la doce a buscar el tipo Bien hecho, detective Oye, tu carro lo que es tan duro Oh What the fuck Mira a ese Le pegó los cuernos a la mujer, loco Y lo dejan afuera Me encanta la ambientación Y de todo Mira eso, mira eso Querían fumar, bro Y es de que no vieron Se asustaron Pero tiene mucha ambientación Este juego, loco, así En el mundo, bro El mundo es muy vivo Mira aquí una fiesta Una fiesta, ve Oh, my God Increíble Ok, llegamos Claro que no hay salida aquí Oh Y ese carro con ese musicón Hay que desmontarse Ok Perfecto No desmontamos Normalito Encuentra a Briggs Perfecto Vamos a buscar el tipo, gente A Briggs Saber qué es lo que Uf, bro Pero brutal los gráficos Miren cómo se ve la ciudad, gente Increíble Increíble, mi hermano El tipo al que buscamos Suele andar por aquí Oh, my God, bro ¿Y qué es lo que hay aquí, bro? Escuché como una bulla, loco, por ahí ¿Y qué es lo que suena ahí, loco? What the fuck ¿Ustedes lo escuchan, bro? Muchachones Ah, pero estén aquí Dándole durísimo, eh Mira cómo están los tigres aquí Parchados, relajados ¿Echas una mano? Relajados, manito Realmente sí, bro Este juego me sorprende muchísimo Ya que los gráficos Están durísimos Para hacer un juego De hace 10 años, loco Brutal, bro O sea, la ambientación Es increíble, loco Es increíble, mi hermano ¿Dónde salgo en esos pantalones, agente? Tomás, no me hagas registrarte Porque sé lo que encontraré Seguro que sí Rubén, hazte un corto en serio Ahí mi madre En realidad lo tengo Mira cómo que están los tigres aquí, manito Modo cabra, eh Ahora mismo estamos en el barrio, eh, gente Estamos llegando ya Vamos a interrogar a estos tigres A ver dónde que está Adrix Adrix es el tipo que andamos buscando Detención Saca la placa para retener a un sospechoso Ok, perfecto Oye, si policía Eh, quieto ahí, quieto ahí Quieto ahí, coño Policía de Miami Tenemos algunas preguntas Eh, detective ¿Este quién es? Briggs, este es mi nuevo compañero Haremos de poli malo y de poli peor Tu amigo Tab ¿Dónde está? Que te jodan, tío Oye Vale, pasemos a poli peor Nick, acaba con él Venga acá ahora Venga acá, coño, ahora ¿Qué es lo que fue, coño? Con la policía, no Dime dónde está Tab Y nos iremos Proteger Y servir Y una mierda, tío Oye Esta noche está en el sofá, ¿vale? Es todo lo que necesitaba hoy Vamos, Mendo No puedes seguir saliéndote con la tuya Conozco mis derechos Y lo van a dejar ahí ¿Vamos a dejar allí sin más? ¿Seguro que es buena idea? No Pero sé que intentó matar a un poli infiltrado el año pasado Que se joda Ay, mi madre Lo dejamos ahí tirado, loco, el pobre Y aquí, ¿qué es lo que? A ver, me agacho Ah, pero está full esto de gente Evita que te detecten, ¿ok? Me pongo aquí Me pongo aquí, me pongo aquí No me ha visto nadie Vamos por aquí atrás, gente Perfecto Vamos allá, vamos allá, vamos allá Cuidado, cuidado ¿Cómo yo salto por aquí? Ah, no, no ¿Y esto es ilegal lo que estamos haciendo? Yo no sé si es ilegal o no Ojo, eh Abrir puerta, la abrimos Lo tengo Perfecto Hoy se corona, gente Venga, pasa Saltar Increíble, gente Increíble, gente Nos estamos infiltrando a un fucking barrio Agacharse Perfecto A un fucking barrio, bro Nos estamos infiltrando Ya tú sabes Óyeme, por aquí esto es música y música, manito Ok Me agacho Estamos en el territorio de TAP TAP es el tipo que apresamos, creo No, no, no TAP es otro Porque el que apresamos es ya más diferente Ay, Dios mío Por esto es fiesta y fiesta, manito Ok, nos metimos Perfecto El hueso Tenemos gente atrás y gente adelante Dice Arroja casquillo para llamar la atención Ok Luego voy a tirar para allá el casquillo Ahí Se mueve Ahora sí, no me vuelve Vamos, 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 vamos Perfecto, perfecto Estamos adentro ya Ay, mi madre Qué película, manito Distrae Se para y reduce Los casquillos llamarán la atención De un solo delincuente En cada ocasión Lanza casquillo para separar A los grupos delincuentes Aquí hay dos TAP está ahí delante Pero no podemos pasar por delante De esos dos Y le acabarán menos con uno Ok, perfecto Entonces Lo que voy a hacer es Lanza una detracción para allá Ahí Perfecto Y Reducimos al otro Y Reducimos a este entonces Ahí Perfecto Noqueado de una vez, manito Y al otro también De una vez Noqueado también Toma ahí Para que coja ahí Está loco, manito Ok Ya hay dos Vamos, avanzamos ¿Y qué fue lo que sonó para allá? Como un grito TAP tiene que estar aquí, gente Míralo aquí Ay, coño Se mandó Se iba a mandar Estamos buscando a Tyson ¿Eres un nuevo compañero? ¿Te ha enseñado ya su karate, tío? Es Krav Maga El karate es un rollo muy místico Oye, tú flipas TAP y Tyson crecieron juntos Tipos blancos a los que les gusta la vida de barrio TAP nunca lo dejó Levanta Las manos en la cabeza Eh, TAP ¿Dónde está Tyson? Hay mucha gente buscándole ¿Has visto las noticias, no? Está escondido La esperanza de vida en este negocio no es muy alta últimamente Sí Quizá podrías contarnos algo del tema Eso me sobrepasa, Fidel Nick, las esposas Ah, pensé que nunca me lo pedirías A los polis os pone mucho esta mierda Sí, al principio, luego es aburrido TAP Estoy alucinando, colega Es por prescripción médica No Sé que estás en busca y captura Sé que guardas la coca a la vuelta de la esquina Bajo el contenedor Sé que el canijo ese que acaba de salir corriendo La estará cambiando de sitio Joder, ese chaval es demasiado joven para estar haciendo esto Así que sí Si tenemos que arrestarte por posesión Lo haremos Que colabore, compadre Interroga a TAP Objetivo completo, ok Eh, ¿tu auricular está ajustado? Sí, no está Ok, ahora TAP va a trabajar para la policía Méralo ahí, para que no vaya por eso Negocio redondo Le pusieron un micrófono Eh, Zopenko Este trabajo no se trata de chivarse a nadie Así que entra, comprueba que Tyson está ahí Y sal cagando leches Parece fácil ¿Por qué no vienes tú aquí y lo haces? Escanea y analiza a TAP Míralo aquí Perfecto Este es TAP, creo ¿No es un sopecho? Sí, ese mismo es TAP Míralo ahí Tu escáner está conectado a todas las bases de datos locales y federales Alucinante, compañero Tío, mira ese pedazo de mía Síguele con tu escáner Ok Para asegurarte de que no la caga Perfecto, perfecto Hay que seguir a TAP con el escáner Para que no la cague O sea, para que todo salga bien Ok, acércate Perfecto Ahí se va acercando What the fuck Escucho a la policía llegando What the fuck ¿Vieron esto? Lo que dice ese personaje Ok, ahí lo dejaron pasar Perfecto Ese es para buscar información de Tyson, bro Tyson es como el objetivo Ahí voy, ahí voy, ahí voy con el escáner Ok Oh ¿Y estos quiénes son? Ok, perfecto Otro aquí arriba Perfecto, gente Hay mucha gente ahí, loco Hay mucha gente aquí Mira más gente aquí atrás Uff No, esto está full, bro Se alma un tiroteo aquí Mira Y hay problema, mi hermano Mira, uno ahí con una pitola en mano Y de todo Bueno, bro Ay, Dios mío, señor Que esto no salga mal, gente Ojalá que no Tyson está por aquí ¿Cuidado? Ok ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Y qué lo...? Ah, llegó Tyson Necesitamos pruebas de que estuvo aquí ¿Y cuál es Tyson? ¿No se ve? Tyson está de aquí, de este lado, loco Pero no lo puedo ver Dice que lo tengo que escanear Pero no lo veo No puede ser, gente Siéntate Veré lo que puedo hacer, ¿vale? Ningún problema ¿Y por qué no tengo contacto con Tyson? No lo puedo escanear Se sentó el loco, entonces No, llegó la policía, bro Y esta... No, no son policías ¿Y esta gente? Mira ese con una pitola ¡Uy, no! Ni idea Todas pitolas tienen ese, bro Escanea todos los que puedas Ah, pero son enemigos, yo creo Todo el mundo armado, manito Mira, ese Balmaki El hueso se armó, velo ahí Oh, mierda Banda enemiga, gente Salva Tyson Guiante Hay que salvar Tyson Nos fuimos Hay que salvar Tyson, gente Antes de que lo maten Porque Tyson es el objetivo Lo que hay que interrogar Ábreme esa puerta Ábreme esa puerta, mujer de Dios Ay, mi madre Llegó una banda enemiga a matar Tyson, bro Y necesitamos a Tyson Ok, saca la placa Para retener a los enemigos Ok, perfecto Alto ahí Alto ahí, coño Están presos Presos Están presos, carajo La policía Foga llegó aquí ¡El diantre! Ay, mi madre Ahora sí Foga se prendió, bro Bobo de verdad, manito Hay que salvar Tyson Déjame, déjame escanearlo A ver si hay alguna orden contra él Dice Los delincuentes con órdenes de arresto Suponen grandes recompensas Si los neutralizas con métodos no letales Escanea y analiza los sospechosos Para confirmar las órdenes Ok Si yo lo escaneo Ahí me doy cuenta Si tiene una orden de arresto puesta Tenías razón El chivato de TAP Nos ha llevado a él Ay, sí Y te tiene una orden Sí, mira Sí Ah, déjame analizarlo Lo analizamos Recompensa Uy, da una de recompensa, bro Vamos a detenerlo, este Mío, está preso, mío Está preso De una vez ya Tú ves, por eso Te me van a dar una recompensa Ahí sí Ahí sí, gente El problema Ay, Dios mío Mira cuánta gente hay aquí Déjame ver si le puedo hacer Lo mismo a esto De arrestarlo Yo creo que te me van a disparar, bro Que no va a salir Están presos, coño ¿Qué fue? ¿Va a disparar tú también? ¿Va a disparar también? ¿Qué es lo que hicieron estos tígeres? Bueno, gente Yo sabía que eso Ni se iban a dejar arrestar, loco Ey Ay, me dio Ay, espérate, espérate Ah, pero aquí Las balas Traspasan la pared, bro Esto es un verdadero juego Mira Ey, pero este juego Si es realista, loco What the fuck Este juego Si es realista, mano Casi en ningún otro juego Las balas Traspasan los objetos, bro Por ahí Hay uno aquí Ah, no Ese está arriba Ese está arriba Ahí ¿Y dónde diablos Que está este tipo? Es arriba Que está Vamos a ver si podemos subir Estamos arriba ya Estamos aquí Estamos aquí Estamos aquí, gente Hay que salvar a Tyson Equipate Uy Armas tundidoras Oye, esta arma Mira esta Este es como diferente Por aquí Ah, esta es eléctrica esta Esta arma es eléctrica Sí, sí, sí Mira ahí Lo electrocute Eh, no, no Pero ellos están con pistola Y yo con una vaina Así, no, bro Hay que darle tiro a esta gente Como así, hermanito No, no Así no, así no sale, ¿no? Así no sale Yo dije con una Con una pistola De electrocutar Y ellos No, ahora sí Vamos a darle tiro a ustedes Porque así, ¿no? El diantre, ¿quién me dio? Me dio, me dio de atrás Se fue ese Un shooter, hermanito Yo Ok Estamos aquí, estamos aquí Déjame ver si puedo no utilizar No hay nadie aquí, loco ya Aquí no hay nadie ya, hermanito Con el escáner Vamos a escanear Déjame ver si hay pruebas aquí Que me lleven hasta Tyson Vamos a escanear esto ¿Qué es esto? Archivo del caso Perfecto Ahí desbloqueamos un archivo del caso El archivo hot Caja de hot shot La pantalla de detalle De las pruebas Te permite conocer más información Sobre la prueba Que has conseguido Y oír lo que piensa Nick Sobre la relación Ok Perfecto, gente Hemos encontrado Un par de cosas ya Déjame ver ¿Qué más podemos escanear por aquí? Mira otra cosa aquí Esto es como una foto Ver prueba Sí, una foto Hay una nueva droga En las calles Llamada hot shot Es cocaína líquida Un subidón barato Es lo que está detrás De la guerra de drogas En Miami Oh my God Foto de vigilancia Stop Dart Ay, mi madre Reproducir audio Hay un audio ¿Estás vigilando Stop Dart? Seguro que se sentirá halagado Ok Muchas pruebas, gente Muchas pruebas Hay aquí Armas ¿Y qué tal? ¿Más que lo que? Equipo táctico Oh, pero hay Par de vaina aquí Arresta a sospechosos Recopila pruebas Escanea el entorno Y resuelve casos abiertos Para subir de rango más rápido Ok Si subimos de rango Podemos de bloquear armas Y cosas así Y para subir de rango Hay que arrestar a delincuentes Ve a la pantalla Progreso Desperto En el menú de pausa Para comprobar tu progreso Y descubrir las recompensas Que te acuerdan En los niveles superiores Ok Esta es la pistola nueva Que agarré Perfecto, perfecto Entonces Eh Déjame ver Qué más puedo escanear Por aquí Escanea pasivo Déjame ver Déjame ver Mira una vaina Tiene una caja aquí Escaneamos esto Ver conclusión Ok El responsable de haber inundado Las calles de Miami Con esa mierda de cocaína líquida Hot shot Nuestro nuevo amigo Tyson Lashford El hot shot Tiene éxito Porque el subidón Es más limpio Y no hay bajón O eso dicen Con esta prueba Puedo poner a Tyson Frente al gran jurado Suponiendo que viva lo suficiente Ok Ya descubrimos que Tyson Es el que está Expandiendo Vendiendo La nueva droga Hot shot Que es cocaína líquida Tyson están vendiendo Pila de droga No anden en esa What the fuck Y esto aquí qué Desbloquea Uy Desbloquea un nuevo revólver Gente dice Perfecto gente Y esto qué Abrir portátil Aquí se hay prueba bro Era una videoconferencia Mierda Podemos volver a conectar Y con quién será Que estaba hablando el loco Mac Dog Joder Vosotros los trajisteis hasta aquí ¿Verdad? Perdona Pero al capullo que intentaban matar Era a ti Hola Tyson Joder Esto se está poniendo feo El amigo Tab se ha alargado Creo que tus chicos están muertos Joder Mira No son mis chicos Vale A veces les pasaba algo Nada más ¿Quién intenta matarte Tyson? No es algo que se vaya anunciando Por ahí Dinos dónde estás Podemos protegerte Lo siento Lo siento Pero no te creo Mierda Cerró Loco No podemos dejar que Tyson muera Tyson es el tipo que tiene todo Déjame ver gente Ve al coche Pero primero deja ver que tengo un nuevo revólver desbloqueado Mira Uy Desbloqueo Ah una escopeta también Uy tenemos escopeta también Perfecto Me cuido con la pistola gente Me cuido con la pistola La pistola en verdad es muy buena Me cuido con ella Tenemos la escopeta también Ahí mi madre Estamos heavy Ey Y este tipo Por eso de una vez Ah pero es un malo El hueso El diablo Por la tipe Jackie Chan Mierda Mierda Hay que salir de aquí gente Hay pila de enemigos aquí loco Avanza 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 Déjame Agarrar la escopeta bro Para probarla aquí Si hay que dispararle a alguien Ya tú sabes El hueso da con esta escopeta Hay gente aquí Yo sabía Última posición conocida Los enemigos investigarán El último lugar donde te hayas visto Donde te hayan visto Oído Indicado Indicado Mediante un círculo de araña en el mapa Ok perfecto ¿Habéis visto a estos dos polis? Soy policía Mierda Que eras arrestado Ey Arrestado Arrestado Cuidado Cuidado El diablo Pero Y que lo quebro No quieren ir preso Esto es Oh por esto no querían ir preso Diantra bro No La mano Y yo que lo quería ir preso Ah por esto es un malo Esto ven acá Ahí quedó ya El diantra Ay ay corre 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 Yo soy el diantra Hay gente ahí afuera Esperándome bro Déjame ver Déjame ver ¿Quién es? Por allí Disparadle Es el carro que está Hámerlo aquí Se murió ya Yo soy el mejor manito Corre 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 ¿Quién es que está disparando? Ya lo vi Uff Un solo le metí manito Ok Nos fuimos gente Hámerlo aquí Aquí afuera ¿Qué tal? El diantra ¿Qué fue lo que hice? Nos fuimos gente ahí Bobo manito Al parecer llegaron aquí Donde Tyson ya Llamar a la puerta Bueno vamos allá Ábrame esa vaina Policía Ok Ahí va Estás loco Toma Ey Ay labrio Ey pero Tyson vive en una mansión Déjame coger mis cosas ¿Te importa contarnos Qué cojones está pasando? ¿Sabes qué hago todo el día? Hojas de cálculo Hace mucho que no piso la calle Últimamente es un todo contra todos Y si hay un bando equivocado parece que es el mío No sé más Podemos hablar de esto ¡Cae! El hueso Le tengo ¡Ay no! Le metí en un tiro a la mujer Y no puede ser Me han dado Vaya ¿Tiene mala pinta? Dios Dios Ay mi madre Voy a aplicar presión ¿Vale? W Ok Ahí Lo sé Perfecto Lo sé Tú aguantas Se salió de control gente No pienso abandonarte ¡Ay los nudos! ¿Qué fue ese? Perfecto Se prendió esta mierda aquí Estás loco manito El mejor Estás loco manito El mejor Con una mano No te voy a abandonar Tranquila Somos policía ¡Ay! ¡Ay Dios mío! Mira como pasan los tiros Mierda Se está desmayando Se está desmayando Se está desmayando La mujer ya Se está desmayando ¡El hueso! Le di a ese El otro ¡Ay Dios mío! ¡Qué tensión! El otro Me lo llevé ahí Me lo llevé ahí ¡A suelo! ¡A suelo gamito! Somos polic Somos polic Ah llegaron los SWAT Llegaron los SWAT Creo que es una cerdas Tiene suerte de no haberte presentado Por suerte bro Llegaron los SWAT ¡Manos arriba! ¡Ya! Buenas noches a ti también ¿Tibe conoce a este hombre? ¿A quién? ¿A él? Sí Trabaja con hojas de cálculo ¡Ay! Lo defendió ahí bro Lo defendió ¡Ay! Se salvó loco Porque él tiene mucha información importante Le mintió los SWAT Para defenderlo Increíble gente Increíble Episodio 2 Manzana podrida Pasamos al primer episodio Perfecto bro Increíble este juego ¡Suscríbete al canal!